Hoy he adquirido una casa que necesita reparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora y el salvador. Y ahora mora y el salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado. Divina morada, al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Y ahora mora y el salvador. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora y el salvador. Y ahora mora y el salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado. Divina mora y el salvador. Divina morada, al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Y ahora mora y el salvador. Dios lo ha guardado. Dios hizo en mi corazón. - Dios infíritu Santo. - Dios los pecados y el salvador. Honors fuese este hidro. Feliz, Dios te lo bendiga.